El contenido donde vamos a plantear los objetivos, vamos a hablar unas generalidades del canal lumbar estrecho, una definición de la parte congénita, etiopatio genia, la presentación clínica, diagnóstico y con base en esto un enfoque terapéutico y al final de la charla vamos a sacar unas conclusiones. Entonces los objetivos que me planteé para esta charla fue identificar y clasificar la fisiopatología del canal lumbar estrecho congénito, determinar su presentación clínica e imaginológica y establecer con eso su diagnóstico y diseñar un plan terapéutico. Entonces ya hablando un poco de las generalidades del canal lumbar estrecho, se dice que es un diámetro disminuido del canal lumbar espinal que se asocia pues a prácticas degenerativas o desarrollos congénitos y normalmente se presenta pues en personas de mayores de 60 años en cuanto al lumbar estrecho. Esto se produce por una disminución pues del tamaño del canal o por un aumento pues de su contenido o por lesiones pues ocupantes de espacio que normalmente puede ser por crecimientos de elementos óseos, ligamentarios o sinoviales y esto lo que va a ocasionar es una compresión de los elementos neurales y vasculares. Todo este estrechamiento anatómico o funcional genera esta misma compresión y todo esto va a desarrollar una constelación de signos y síntomas que se van a manifestar como más adelante lo veremos en un síndrome clínico. Haciendo un recuento histórico de toda la parte del canal lumbar estrecho, la primera descripción del portal lumbar estrecho se data de 1858 donde Charcot empezó a hablar de la claudicación neurogénica. Más adelante en 1891 Gower describió que el estrechamiento podría dañar las raíces nerviosas. Ya en 1893 se hizo la primera laminectomía descompresiva en la cual se reveló que fue exitosa y quería como tratamiento para estos pacientes del canal lumbar estrecho. Entre 1900 y 1911 Satch y Frankel describieron cambios del engrosamiento de la lámina y el plau y cambios degenerativos que ocasionaba una hipertropia facetaria. Sin embargo, no fue hasta 1954 donde Verdias habló, ya acopló el término de conducto lumbar estrecho y determinó que la laminectomía descompresiva era su tratamiento más adecuado para este tipo de patologías. Ya en 1962, Einstein describió las imágenes radiológicas y anatómicas que se describieron. Sin embargo, todo esto venía originado desde 1954 cuando Verdias hizo la descripción como tal. Entonces, para empezar, dar una partida, como lo dije en este recuento histórico, Verdias en su estudio en 1954, donde se llamó el estudio un síndrome radicular. Desde el desarrollo que era un estrechamiento del canal vertebral lumbar, él reportó una serie de 7 hombres dentro de los 37 y los 67 años donde determinó que el estrechamiento del disco ligamentoso localizado en el canal espinal se asosa con un complejo de signos y síntomas relacionados con el dolor lumbar y un estrés referido hacia los miembros inferiores o piernas. Sin embargo, durante este estudio de Verdias, él no realizó una diferenciación entre el canal lumbar estrecho degenerativo versus congénito. A él se le atribuye prácticamente todo el descubrimiento del canal lumbar estrecho. Sin embargo, ya hablando un poco más del congénito, en 1947, Spieber tuvo la primera descripción donde asusió la espina bífida y una estenosis congénita del canal espinal. Él tuvo las primeras descripciones de una serie de pacientes donde encontró que ellos se manifestaban más con eneuresis, marcha normal y una parálisis plácida. Y hablando un poco más sobre la generalidad del canal lumbar estrecho, su prevalencia es a mayor edad. Se dice que los pacientes se presentan más de 60 años con un promedio de a los 64.6 años y se muestra con una estenosis severa entre el 8.4 al 30.4 por ciento. Tiene una incidencia anual entre 5 por cada 100 mil habitantes y su síntoma cardinal es la claudicación intermitente. En cuanto a la relación hombre y mujer, es más frecuente en hombres, con una relación de 1.5 a 1 con respecto a las mujeres. Ya hablando un poco y haciendo una comparativa pues del canal lumbar estrecho de general, el congénito, vemos que este se presenta, tiene una prevalencia a menor edad, se puede presentar entre los 40 y 50 años en promedio, pero puede ser inclusive antes. También vamos a tener la claudicación neurogénica que va a ser intermitente, pero ya la afectación de estos pacientes va a ser una afectación multinivel y en estos pacientes van a tener pocos cambios degenerativos. Como es una afectación multinivel, ya se plantea una intervención que también sea multinivel. Para recordar un poco la anatomía, antes tenemos el cuerpo vertebral, donde vamos a mencionar pues el agujero vertebral, las apófisis transversas, apófisis laminar y esta parte de acá se conocería como el pedículo vertebral, que es importante donde lo vamos a mencionar más adelante. Recordemos que el canal medural está compuesto por su plexo venoso vertebral en su parte anterior. Ya vamos a tener lo que es el saco dural, donde vamos a contener toda la parte nerviosa y los gángulos espinales que van por su parte lateral. Vamos a tener también un plexo venoso vertebral en la parte posterior. Esto es importante a la hora de determinar su fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología entonces lo vamos a adivinar en un canal lumbar estrecho congénito o degenerativo. El congénito puede tener unas alteraciones, unas variantes anatómicas que se conocen como un canal en forma de círculo, en forma de trébol o en forma de triángulo como se presentan como tal en las imágenes. Sin embargo, durante esta charla vamos a enfocarnos más que todo en esta parte del canal lumbar, espinal, perdón, en su zona lumbar. Entonces ya hablando del canal lumbar estrecho, la definición es un desarrollo anormal del canal espinal que predispone a una estenosis lumbar sintomática. También se le ha conocido a este síndrome como el síndrome del pedículo corto. Sin embargo, en la literatura lo vamos a encontrar más como un síndrome de canal estrecho congénito. Entonces es importante que esta patología sea conocida como un síndrome. ¿A qué me refiero con esto? Como viene la definición de término que es un desarrollo anormal del canal espinal, no quiere decir que yo tener un canal espinal anormal vaya a desarrollar la enfermedad. Entonces siempre los pacientes los vamos a enfocar como un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas más unas ayudas diagnósticas. Entonces es importante reconocer este síndrome clínico como un dolor en los glúteos o en las extremidades inferiores que puede ocurrir con o sin dolor de espalda asociado a una disminución, a un espacio disminuido disponible para los elementos neurales o vasculares que vimos en la parte anual. En cuanto a su etiología o su clasificación, lo clasificamos en su parte etiológica entre primarios que vamos a ser la parte congénita o secundarios que es adquirido como la parte degenerativa. Y otra clasificación de la estenosis que no la vamos a tocar durante esta conferencia va a ser la parte anatómica donde la vamos a dividir en central lateral y la parte lateral lo vamos a definir en su receso lateral poraminal y extraporaminal. Haciendo un poco de diferenciación entre la estenosis primaria congénita y secundaria, vemos que la primaria es poco común, se dice que una prevalencia entre 2.6 a 4.7 por ciento, tiene una amplia gama de patologías y se asocia a normalidades del desarrollo o displasias óseas que predisponen al estrechamiento. Hay causas condiciones que van a ser idiopáticas y se asocia también con acondroplasia. Mientras que la estenosis secundaria hay un desarrollo normal, son condiciones que van a ser adquiridas y normalmente va a ser asociada a degeneración crónica, puede ser postraumática o diatrogénica o por enfermedades metabólicas como la enfermedad de Paget. Sin embargo, el énfasis de esta charla es hablar un poco, hablar sobre el canal lúmbar estrecho congénita. Siempre va a ser un reto diagnóstico, ya que la población envejece, entonces podemos tener también estenosis secundarias asociadas y va a tener una presentación clínica un poco variable. Sin embargo, en esta conferencia la idea es aclarar un poco esta parte para tenerlo siempre en mente. En cuanto a su presentación clínica, como nos lo decían siempre durante toda la carrera en el pregrado, muy importante una adecuada historia clínica, donde tengamos una adecuada amnesis, un examen físico y normalmente estos pacientes cuando vayan a llegar a nuestra consulta van a ser pacientes de menor edad, normalmente entre los 40 a los 50 años, de una contextura robusta, donde su predominio va a ser el dolor lumbar. Sin embargo, el síntoma cardinal, es decir, lo que nos va a orientar más a este diagnóstico, va a ser la claudicación neurogénica intermitente. Sin embargo, el síntoma que ellos más van a presentar van a ser el dolor lumbar. En esta gráfica o esta diapositiva estamos determinando que el dolor lumbar es como la frecuencia de lo que va a presentar este tipo de pacientes asociados después al dolor neurogénico o síntomas de radiculopatía. En este estudio, pues, de Pramigen, donde se asoció, pues, la prevalencia, pues, de la estenosis espinal asociada, pues, a los síntomas, ellos encontraron una frecuencia de 3.000, perdón, una, encontraron 3.500 tomografías, donde encontraron, pues, la prevalencia que es la estenosis lumbar congénita, se presentaba a menor edad, entre los 40 y 50 años, y la prevalencia, como ya lo había mencionado, era entre los 2.6 a 4.7%. ¿Qué método utilizaron ellos? Ellos determinaron que el diámetro del canal AP, del canal en el corte sagital de las resonancias, si este diámetro era menor de 13 milímetros, era una estenosis relativa, con una prevalencia en estos pacientes del 4.7%, y si era menor a 10 milímetros, era una estenosis absoluta. En esta la prevalencia bajó a 2.6. Por eso la prevalencia que determinó este estudio de este tipo de patología es entre 2.6 y 4.7%. En cuanto a la presentación clínica, siempre va a ser difícil el diagnóstico, ya que los pacientes, pues, desempeñan labores de alta demanda, donde tienen que cargar, pues, objetos pesados, y esto va a hacer asociarse con una estenosis, pues, también que puede ser de carácter degenerativa o discopatías, que producen, pues, también los síntomas un poco similares. Entonces, para caracterizar un poco más este tipo de patología, vamos a hacer énfasis en los dos síntomas que más se presentan en cuanto a ser el dolor lumbar neurogénico y la caudicación neurogénica. Entonces, para hablar un poco del dolor neurogénico, hay diferentes teorías de por qué se presenta el dolor en estos pacientes, ya que algunos pacientes con algunos cambios en las imágenes, tanto en la radiografía como en la resonancia, no se encuentran tan sintomáticos. Entonces, con base a esto, se plantearon unas teorías sobre el origen del dolor. En estas teorías, hay una teoría isquémica y una teoría, pues, de éstasis venosa, donde se produce una comprasión mecánica de la raíz nerviosa, la arteria y la venosa, como lo vimos en la parte anatómica, esto va a producir una neuritis isquémica y esto es lo que produce el dolor en los pacientes. Y hay otra parte que es una teoría del estancamiento anóxico que comprende las dos teorías anteriores, es decir, una teoría isquémica y una teoría de éstasis venosa, en donde se produce, pues, esta isquemia y esta isquemia asocia al dolor, pero comprende ambas teorías, mientras que la teoría de la isquemia y la teoría de la éstasis venosa solamente comprenden como individual. Entonces, lo más aceptado hoy en día es la teoría del estancamiento anóxico. Entonces, para caracterizar este dolor lumbar, este dolor va a ser de un inicio que va a ser insidioso, va a mejorar con el reposo, este empeora con el ejercicio y va a tener una duración de síntomas que va a ser variable. Este dolor puede ser referido a glúteos o a la cara posterior de miembros inferiores. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Hay un dolor que es un dolor discogénico, que este dolor de origen discogénico esté peor al sentarse con las flexiones o cualquier actividad. Algunos pacientes con el dolor, el canal lumbar estrecho congénico pueden presentar este tipo de dolor de origen discogénico. Sin embargo, lo más común es que se presente un dolor que va a ser más insidioso y que va a mejorar con el reposo. Es muy importante a la hora de evaluar el dolor para ver qué nivel está afectado. Siempre tener en cuenta la parte de los dermatomas. No va a ser mucho énfasis en esto, sino que esto es para recordar los dermatomas que tenemos en las extremidades para determinar qué nivel es el que se va a afectar. Y más que todo, qué sintomatología está presentando a nuestro paciente. En cuanto a la claudicación, la podemos diferenciar de la claudicación muscular, ya que hay una, en la claudicación neurogénica, hay una exacerbación de los síntomas con la postura. En esta hay mejoría al sentarse o a inclinarse y los síntomas normalmente se presentan por encima de la rodilla. Hay un signo de la claudicación neurogénica que es conocido como el signo del carrito de compras en donde el paciente siente un alivio al inclinarse hacia adelante. Por eso lo conocemos como el sitio del signo del carrito de compras, ya que cuando vamos al supermercado normalmente estamos por esta postura. En cuanto a la claudicación vascular, hay una mejoría con el reposo siempre y cuando el paciente haya una bipestación, pero el paciente puede tener un pulso periférico que va a estar disminuido al contrario a cuando lo tenemos en claudicación neurogénica. Podemos presentar los dos en un solo paciente y también los podemos presentar, pero ya entra ya un examen físico más minucioso para determinar el origen de esta claudicación. En cuanto al examen físico, vamos a encontrar una, vamos a encontrar pocos hallazgos, sin embargo lo que podemos encontrar es una discreta limitación para la extensión, vamos a encontrar signos de radiculopatía que pues lo podemos encontrar en algunas otras patologías y podemos encontrar algunos pacientes con una exploración neurológica normal. Hay un test que hablamos de un test de extensión que consiste en hacer, coger el paciente y hacerle una extensión durante 30 segundos y este desencadena los síntomas, se considera pues como positivo hablando pues de la estenosis de estos pacientes. Entonces vemos unos síntomas clínicos con base en esto, donde terminamos pues si nos apoyamos de unas ayudas diagnósticas o un apoyo radiográfico, siempre y cuando estos son vitales para hacer un diagnóstico correcto, pero recordemos que siempre tenemos que tener esa sospecha clínica y nos da el diagnóstico definitivo si encontramos estos cambios asociados a unos síntomas clínicos. Para esto encontramos también nos sirven las ayudas diagnósticas para excluir algunos diagnósticos diferenciales o para una planificación preoperatoria cuando este sea el caso. Hablando un poco de la radiografía, como ya lo mencioné, las imágenes son vitales para el diagnóstico. Podemos encontrar cambios o estenosis multinivel, cambios degenerativos globales como lo mencionó Santiago al leer las radiografías iniciales y nos sirve también para detectar diagnósticos diferenciales siempre determinado de sus proyecciones AP y lateral. En cuanto a otros tipos de alternativas como la resonancia o el TAC, la resonancia es el mejor método actual posiblemente recomendado ya por su alta resolución en los tejidos blandos y nos sirve para descartar causas secundarias. En cuanto a la resonancia o TAC, no hay pruebas de que sea más precisa, sin embargo, sigue siendo recomendada pues la resonancia por su alta resolución en los tejidos blandos. Sin embargo, la resonancia magnética y la resonancia magnética en 3D muestran que tienen una mayor sensibilidad con respecto a la tomografía. Entonces, con base en estos ayudos diagnósticos de la resonancia en la radiografía, vamos a tener unos criterios diagnósticos por imagen. Todos estos criterios diagnósticos salen del estudio de Berlis que mencioné al principio en 1954 y un estudio adicional que se realizó en 2005 que ya lo vamos a mencionar. Entonces, se dice que para uno tener unos criterios diagnósticos en el plano sagital, tanto en la radiografía como en el corte sagital de la resonancia, una medición del diámetro antero posterior del canal espinal lumbar, siempre y cuando este sea menor de 13 milímetros, es una estenosis relativa y si es menor de 10 milímetros, es una estenosis absoluta. Todos estos datos se extrapolaron de la estenosis de la parte cervical. Hay un índice, el índice que se llama Thor Pavlov, pero este índice es para determinar una estenosis cervical donde se hacía una relación entre el canal espinal cervical, o sea, el diámetro AP en el corte sagital, dividido el diámetro del cuerpo vertebral. Se decía que una relación menor a 0.8 era una estenosis. Sin embargo, al evaluar un estudio en 2005, no extrapolamos este parámetro, sin embargo, se sacó una nueva relación entre la longitud del pedículo en el corte sagital y de la resonancia, y el diámetro del cuerpo vertebral, representado pues el diámetro del pedículo en estas líneas amarillas de la imagen, y el diámetro AP del cuerpo vertebral en estas líneas rojas, y se decía que si daba una relación de menos de 0.43 en la radiografía, se hablaba de una estenosis del canal lumbar. Pero si había una relación de 0.36, que era diferente en la resonancia. Es decir, si la relación da menos de 0.43 en la radiografía, es una estenosis y menos de 0.36 en la resonancia, hablamos de una estenosis. Algunos otros criterios que nos sirven para determinar el diagnóstico, en el corte transversal, pues ya en la resonancia, en una sección transversal del saco dural, ponemos la anatomía que ahí lo mencionamos, se dice que es normal, mayor de 100 milímetros cuadrados, esta área, y una se dice que es una estenosis moderada entre 76 y 100, y cuando hay una estenosis grave, menor de 76. Sin embargo, el parámetro para determinar el diagnóstico por imagen siempre va a ser la relación entre la longitud del pedículo y el diámetro a P, con esta relación de menos de 0.43 en la radiografía y 0.36 en la resonancia. Entonces, ¿de dónde salió este dato? Este dato sale de un estudio que hizo, un estudio de perspectiva controlado que hizo el doctor SIN en 2005, en donde determinó una serie de 30 pacientes, de ellos 15 con un canal lumbar estrecho congénito y 15 pacientes normales, y determinó que en estos pacientes con un canal estrecho congénito, había una disminución del área del canal menor de 200, excepto en el E5 que era de 21, perdón, de 213. Entonces, esta disminución del área lo relacionó con una longitud del pedículo que era menor, que estos pacientes tenían esa longitud entre 6 y 6.5. Sin embargo, los pacientes que nos presentaban este tipo de estrechamiento tenían una longitud de 9 milímetros. Entonces, él no determinó como esta área menor de 200 como un criterio diagnóstico, simplemente, oye, que determinó que cuando los pacientes tenían un área del canal menor de 200, se relacionaba con un pedículo corto entre 6 y 6.5 milímetros, y con base en esto, determinó pues la relación de la longitud del pedículo y el diámetro AP en el cuerpo vertebral, como lo mencioné antes, con una relación de menos de 0.43, que es el estudio que más nos ha aportado en cuanto al diagnóstico por imagen. Hay otros métodos diagnósticos que nos van a ayudar, pues, con el canal lumbar estrecho. De hecho, los primeros estudios que se hicieron fue con la mielografía, pues, convencional. Sin embargo, en la actualidad, esta mielografía no se está haciendo, a no ser de que los pacientes presenten una estenosis dinámica, es decir, mejora con algunas posiciones o empeora con algunas otras. En este caso, sí estaría indicado realizarla, pero de lo contrario no lo estamos haciendo. Y otras ayudas diagnósticas que nos podían aportar sería, pues, la parte del electrodiagnóstico donde debíamos, pues, encontrar parte de afectación de radiculopatías. Entonces, con base en esto, no existe, pues, un estándar de oro para hacer el diagnóstico, pues, por imagen. Entonces, recordemos, y hago énfasis en esto durante la conferencia, es que siempre vamos a enfocar esto como un síndrome clínico, es decir, no vamos a tratar pacientes solo por una imagen, sino un paciente que tenga síntomas clínicos y un diagnóstico por imagen. Entonces, siendo esto un diagnóstico, un desafío, siempre tener la óptima correlación clínica y una imagen diagnóstica, y siempre determinar otras causas que nos pueden desencadenar los síntomas como enfermedad después del disco, patologías de cadera que nos podemos referir a la parte del lumbar, en una sacroiliitis o afectaciones, pues, de la parte sacroiliaca o la claudicación, pues, ya vascular que nos podría simular este tipo de síntomas. Entonces, con base en esto, entonces siempre un síndrome, un canal lumbar estrecho, recordemos que es una afectación multinivel que se presenta a menor edad, entre los 40 y 50 años, y siempre vamos a hacer un diagnóstico de un síndrome clínico con un dolor lumbar, una claudicación neurogénica y una estenosis multinivel por unos hallazgos de la imagen. Con base en esto, ya teniendo un diagnóstico de este síndrome, vamos a enfocar ya la parte del tratamiento. Entonces, hay dos tipos de tratamiento, un tratamiento que va a ser conservador o no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. En cuanto al manejo conservador, siempre lo vamos a considerar en todos los pacientes, es muy importante en ello recalcar la parte, la modificación de los estilos de vida. Recordemos que si los pacientes, cuando hablaba de la presentación clínica, son pacientes robustos, entonces siempre hacer esta intervención integral, hacer un manejo adecuado del dolor, una terapia física, y en ocasiones considerar ya la inyección epidural. En cuanto a los medicamentos y la terapia física, hay una evidencia limitada, sin embargo, pues como menciona en la diapositiva, siempre es de considerar en todos los pacientes, independiente si el plan va a ser quirúrgico o conservador. En cuanto a la terapia física, se dice que en la terapia física hay ejercicios que han mejorado, pues este tipo de patología, que son ejercicios aeróbicos, donde explique fuerza, flexibilidad, y ejercicios específicos para la flexión lumbar, como lo es el ciclismo, entrenamientos de coordinación muscular y equilibrio. Ya cuando estos pacientes no logramos mejoría o podemos hacer un manejo conjunto, pues ya con ortesis semirrigida desde la parte lumbar, el uso de corset, y hacer una instrucción, pues, postural. En cuanto al uso de corset, se ha determinado que mejora la capacidad para caminar, sin embargo, el inconveniente que esto tiene es que va a aumentar un poco las maniobras, o va a generar un avance alba en el paciente, ya que los pacientes son algo robustos, y esto podría desencadenar el dolor, que ya enseguida, pues, ya Fisiatria nos aclarará el uso de gestión. Entonces, en cuanto al manejo conservador versus la parte quirúrgica, la cirugía se ha demostrado ser superior a la terapia física en cuanto a mejoría del dolor a mediano plazo. Mediano plazo sería entre los dos o cuatro años, y puede mejorar, pues, el estado funcional del paciente en este plazo. A largo plazo no se ha determinado. Entonces, ya para el manejo quirúrgico hay unas indicaciones claras, en donde encontramos un paciente con una estenosis grave, una estenosis grave, es un paciente que se presenta con un síndrome de caudequina. Vamos a tener, en los pacientes que tengan un déficit neurológico rápido y progresivo, una claudicación neurogénica grave, una limitación persistente, y un dolor que sea intratable. Siempre vamos a hacer del tratamiento quirúrgico una elección individualizada. ¿Cuál es el objetivo de todo este tratamiento quirúrgico? Entonces, el objetivo va a ser siempre descomprimir los elementos neurales atrapados sin comprometer la estabilidad. Es muy importante esto, que no vamos a comprometer la estabilidad del paciente. Entonces, el manejo quirúrgico siempre va a ser una descompresión de cualquier nivel que esté produciendo los síntomas o de niveles adyacentes que generen cambios degenerativos o estenóticos tempranos que nos podrían afectar a este paciente más adelante. Entonces, ¿qué opciones quirúrgicas tenemos? Tenemos la laminectomía descompresiva, la laminoplastia, la penetración y recalibrado, independiente de la técnica que se elija, siempre el objetivo va a ser descomprimir los elementos neurales atrapados sin comprometer la estabilidad. Entonces, ¿en quién vamos a hacer una fusión? Es decir, hacer pues fusionar las vértebras como tal o una artrocesis, por llamarlo así, siempre y cuando los pacientes tengan una inestabilidad, una espondilolistesis degenerativa o los pacientes que tengan escoleosis. En cuanto al canal lumbar estrecho, no se recomienda mucho realizar la fusión solamente en este tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes que tengan una inestabilidad. De lo contrario, solamente se recomienda hacer la descompresión tanto del nivel sintomático como de los niveles súper adyacentes que podrían ocasionar síntomas en un futuro. Entonces, como para resumir y los mensajes para llevar a casa, entonces, determinemos que esto es una normalidad del desarrollo del canal lumbar espinal que tiene una afectación que es multinivel que vamos a tener una presentación clínica que va a ser mucho más temprana con respecto al degenerativo y siempre, ya lo recalcó el doctor en su intervención anterior, siempre vamos a enfocar un síndrome clínico y no tratar solamente la alteración por imagen y siempre incluir el manejo no quirúrgico, ya el doctor Plata lo mencionó muy bien, nos vamos a ganar tiempo en la rehabilitación sobre todo en la parte analgésica y siempre el mejor tratamiento de toda esta patología va a ser la descompresión quirúrgica. Quería agradecerles a todos por su participación. nos decía